Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Sorrito boquintiero, querido amiguito ¿Por qué no te preparas mejor un asado bien campero Como los hago yo al costado de la ruta en Guanguelen? Hojas de albahaca, así, no sé, me tira, me tira que va a quedar bueno Me das asco, pibe Pero, ahora vamos a ver, mira las rompo así Esto en San Sebastián no sucede Las rompo a mano, no las pico Soy hermoso Un gran tip, un gran tip para ensaladas, hojas verdes o ensaladas combinadas Un gran tip, hojas de albahaca, entre unas lechugas Terrible, no sé cómo te levanta el sabor Quiero despertar en un mundo agradable Alguinero Alguinero es amigo mío Estuve a veces con Carlitos Bueno, ya va linda Lo fui a visitar en el restaurante, ahí en el País Vasco una vez ¿Vos saben que Alguinero vivió acá? En Buenos Aires ¿Dónde está mi Marilu? Bueno, a ver Voy a aumentar el sartén Este sartén es el de Jamie Oliver Pero bueno, se le gastó un poquito el teflón ese que tiene ¿Dónde está mi Marilu? Ahí está ¿Eh? Ok ¿Está caliente ya? Quiencho tazos Bueno, mirá Acá estaba el huevo Lo hago así La mitad de la preparación esta ahora La mitad Adentro del huevo, ¿está? Aquí llegó el kitapena Pichos peludos, pijas paradas Mamita, querido Qué rico Por favor Mirá las otras verdes Albaca le puse, qué sé yo Yo creo que va a levantar Y mi técnica es esta, mirá ¿Ves? Ahora Está el sartén Está caliente ahí Loco, billurquiza, loco, no, no Voy a traer más Acá el coso así lo ven más cerca O no, no viene un carajo ahí Sí Perdiendo el control Ahí va Está caliente Ahí está la preparación Rock and roll, na, na, na Amén Lo he hecho Y ya Ya lo muevo Ya lo muevo Ahí está Ahí está ¡Oh! Miren, si yo puedo castiguar Y ahora Que cocine Ahora que cocine Ahora que cocine No, no, no Impresionante Rock and roll, na, na, na Amén Sallás y sigue el círculo de va Qué grande Muchas gracias por estar ahí Tengo que parar de comer Porque me puse al pan Yo acá tengo mi tercer mano Esta es mi tercer mano Yo sin esto no cocino Se llama la manito Cero expectativas, nada más Mira lo que es La forma que tiene ¿Ves? Que está volando Espero que no se pegue esta guacha Ahora, eh Puede ser que se pegue Debería saber por qué Está medio pegoteada esta Ojalá que esto pronto suceda No No, sin embargo Estamos bien, eh Estamos bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos, carajo Cero expectativas, nada más Me gusta este sartén Porque cuanto más chico La tortilla va a levantar un poco Así no es tan finita Me gusta que tenga un espesor No me gustan esas de cinco dedos Me parecen demasiado Pero dos dedos sí Vos sabés que dos dedos Me gustan esas de cinco dedos